Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia Pero su tren venció boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como a un ladrón que ha fechado detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como a un ladrón que ha fechado detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra y agua aquí Que te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve Que el viento arrastra y agua aquí Que el viento arrastra y agua aquí Que el viento arrastra y agua aquí Que el viento arrastra y agua aquí